Serio Zuluaga y Dina Luz en Carnal Ligores Me cansé del supuesto amor que había entre nosotros De fingir y fingir con mis fotos Que tú y yo éramos novios perfectos Cuántas veces traté de hablarte y solo volaba En tu mundo más te alegaba Mientras yo iba muriendo por dentro ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué razón te has salido del puerto? ¿Por qué tu tiempo ya no ha madurido? ¿Por qué mi boca ya no te provoca? Si quieres vuela, vuela muy alto En total te detengas Pero te advierto que es el que te espera Me quemará y llorará cuando vuelva Y no puedo más No me detengas que ya no voy Aunque me duela un punto final Aquí se acaba esta relación Y no aguanto más El masoquismo no es una opción Para sufrir yo mejor me voy Con mi nobleza pa' otro lugar Y no llores que esa la limita Después te harán falta Para el día en que en verdad te arrepienta Y llores con ganas Y no puedo más No me detengas que ya no voy Aunque me duela un punto final Aquí se acaba esta relación La, 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 la Y este es el pase que le gusta a Joseburgo, en Nirvana. Y este es el pase que le gusta a Joseburgo, en Nirvana. Y este es el pase que le gusta a Joseburgo, en Nirvana. Y este es el pase que le gusta a Joseburgo, en Nirvana. En vez de hablar que no eres perfecta Tu imperfección va a acabar con mi vida Y no puedo más No me detengas que ya no voy Y aunque me duela un punto final Y aquí se acaba esta relación Y no aguanto más El masoquismo es una opción Para sufrir yo mejor me voy Con mi nobleza pa' otro lugar Y no llores que esas lagrimitas Después te harán falta Para ti en que en verdad te arrepientas Y llores con ganas Y no puedo más No me detengas que ya no voy Y aunque me duela un punto final Y aquí se acaba esta relación Sebastián Ortiz y James Vergara Mis hermanitos Estamos firme Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias